Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con el homicida del subintendente Nazaret Amaya, asesinado por una bala perdida cuando se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial en el barrio Bellavista de Valledupar. En menos de 24 horas, la policía en el departamento del Cesar sufrió la pérdida de dos uniformados en atentados criminales, hechos aislados que encienden las alertas de las autoridades que buscan hacerle frente a la criminalidad en el territorio. El más reciente caso se registró la noche del pasado sábado, donde perdió la vida el subintendente Nazaret Enrique Amaya Castilla, de 38 años, quien ejercía funciones en el área de talento humano de la policía y tenía 19 años de servicio en la institución policial. El uniformado recibió un disparo cuando se encontraba en la terraza de su casa en la urbanización Bellavista de esta capital. Se pudo conocer que el ataque no iba dirigido al uniformado, quien se encontraba de descanso, sino a un ciudadano que estaba en la tienda del sector hasta donde llegaron dos sujetos con el propósito de acabar con su vida. Sin embargo, esta persona se percató y salió huyendo, por lo que uno de los sicarios realizó varios disparos y uno alcanzó al policía que estaba departiendo con sus familiares en la terraza de su vivienda. Amaya fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, en donde falleció a causa de un proyectil en el pecho. El hombre, a quien iba dirigido el atentado sicarial, resultó herido en uno de los brazos y se encuentra recibiendo atención en un centro asistencial de la ciudad, la policía metropolitana de Valledupar. A través de un comunicado, rechazó este hecho de sangre y lamentó la baja de uno de sus uniformados que disfrutaba de su día de descanso. Asimismo, informaron que la persona que resultó herida y quien iba dirigido el atentado criminal presenta antecedentes criminales por delitos como porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. En videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, quedó grabado el momento en el que el sicario llega al lugar, dispara y sale huyendo, siendo grabado el rostro en los videos, que están en manos de los investigadores que buscan por cielo y tierra al criminal del uniformado. La Administración Municipal, en cabeza del alcalde Ernesto Orozco, envió un mensaje de solidaridad a los familiares del subintendente Nazaret Amaya, lo mismo que a nuestra Policía Nacional. Ha dado una orden nuestro alcalde Ernesto Orozco de fijar una recompensa de hasta 10 millones de pesos para lograr la identificación y captura de este presunto actor criminal y homicida. Desde la Administración Municipal también estamos articulando, CETE y Fiscalía, Policía Nacional, SILIN, para lograr prontamente esclarecer estos hechos lamentables. El pasado viernes también fue asesinado a tiros el patrullero Brian Andrés Mojica Santos, de la DIJIN, en un atentado en el corregimiento de Santa Isabel, jurisdicción de Curumaní, hecho en el cual también resultó herido el subintendente César Silva. Ambos uniformados realizaban labores de inteligencia en la zona rural de Curumaní, donde se presenta la injerencia de grupos armados al margen de la ley. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del César.